Yo quiero comer un dinosaurio. No de nuevo. Tengo tanta hambre. Tengo que comer el animal más grande del mundo. Sabes que los dinosaurios se extinguieron, ¿verdad? Ya no están aquí. ¡Jamás! Hmm, explícate. No. Espera, 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 espera. ¿Quieres decir que ni siquiera son zombies? ¿Dices que de verdad murieron? Sí. Bueno, necesitamos una máquina del tiempo. ¿Esa cosa tampoco existe? Tú no existes. Yes. Bien, así que quieres viajar a una época olvidada. Sí. ¿Podrías alterar para siempre el curso de la historia? Sí. ¿Sabes que esto es muy peligroso? Sí, sí, sí. Toma 50 dólares. Estoy atrás. Ah... Mmm... Ah... No sé si esto es estructuralmente sólido. Aquí dice hecho en China. ¡Vamos! Bueno, no me importa. Ajá, debemos ir más atrás. ¡Mirad! ¡Rujería! ¿Qué mierda? ¡Solo ponlo en dinosaurio! Oh, sí. ¡Wow! Oh, son tan grandes. Y son tan deliciosos. Viejo, jamás lograrás cazar una de esas cosas. Soy de un millón de años en el futuro. Mis cerebros más mejor que el de ellos no tienen oportunidad. ¡Qué guerrera! ¡Prumente! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡C素case! ¡Pero ahora! ¡Gualpea con cabrones! ¡Checa lista! ¿Qué haces tú? ¡Agar pantalones! ¿Dónde ir? ¡Al futuro! ¡Muy bien! ¡Hey feo! De donde vengo estás extinto. Creo que acabas de matar a todos los dinosaurios en el mundo. Y ahora me voy a comer a todos los dinosaurios en el mundo. Círculo de la vida, perra. ¿Cómo que el círculo de la vida? ¿Qué es esa cosa? ¡Me encantan los dinosaurios! ¡Vá feo! La vida